Posterior a esta investigación, tuve la oportunidad de contrastarlo con algunas otras entrevistas, algunas normales, otras informales, en otras regiones del Estado, y pude observar cómo algunas de estas constantes se arrepienten. Bueno, un poquito, ahí está lo que les comentaba, y ahora vamos un poquito al proceso metodológico. Pues bueno, el proceso de observación, interacción con los colaboradores de la investigación, era visitas a las ESAI, varias formas de acercamiento, talleres que tienen que ver con ciencia restaurativa y sensibilización. Hicimos, por ejemplo, ahí una dinámica de un encuentro víctima-ofensor, lo que llamamos víctima sustituta, es decir, una señora que había, yendo con su familia, la detienen, roban el vehículo, engañan a su esposo que ya traía a su niño, y va ahí y cuenta su experiencia delante de jóvenes, de adolescentes, que algunos de ellos habían cometido delitos similares. No era ella víctima de ellos, necesariamente, pero sí había pasado por procesos similares. Entonces, ese conocer las dos partes, y después de ese ejercicio, conocer qué piensa y qué siente uno después de esa confrontación, por así decirlo. También hubo un acercamiento a través de talleres de pintura, y de un proyecto que desarrollamos ahí, además de estar cercanos a un programa que ellos mismos tenían, que se llama Libre de Prisiones, que es parecido a, como tipo, no sé, ese programa de terapia, ellos lo van a estudiar, nos visitan, y ellos les cuentan su experiencia haciendo algo parecido a un performance de lo que es vivir dentro del CERSAI, y les cuentan su experiencia con internos dentro de la institución. Y, bueno, también hubo entrevistas tanto a ofensores como a víctimas, no necesariamente víctimas de estos muchachos, pero siquiera han sido víctimas de adolescentes, secuestradores, o que, al referirme a secuestro, vamos a ver un poco más adelante, también estoy considerando lo que se conoce como secuestro express, es decir, cuando alguien está detenido, es privado a su libertad, por un tiempo no mayor a quien no pasa de 24 horas, por ejemplo, en un carro, en algún local, o incluso en la misma casa, mientras se realiza el robo del vehículo, mientras se realiza otra cuestión, o por algún otro fin, un fin o sexual, porque si no ustedes estaríamos hablando de otra cuestión, que sería secuestro. Bueno, estos son los nombres de los casos de estudio, de las biografías en las que les entré, como les digo, también hubo la oportunidad de trabajar con otros jóvenes, en ese momento, y después en otras regiones con otras experiencias, y cotejarlo con algunos colegas que están trabajando en cuestiones, por ejemplo, en frontera y otras situaciones, y donde encontramos puntos de concordancia. En este caso, pues Andos, que para el 2014, que fue la época principal de la que empezamos a utilizar todo esto, había ingresado en el 2011, tenía cuatro años de sentencia, Ricardo, que es el que tenía de todos la mayor sentencia, fue 14 años, por secuestro agravado, Fabián, los hombres de los comunes rurales, tenía una chingresía de cinco años por secuestro, Isaac, por robo agravado de secuestro exprés, y Tito, por robo por violencia de secuestro exprés, con los sentencia de un año por un delito, y de cuatro años por el otro, como acumulativo. Hay que mencionar que, después de que se hace esta investigación, hay algunos cambios incluso en la ley, creo que fue precisamente en el 2015-2016 que se presenta una nueva ley de justicia para adolescentes, donde se propone, donde el enfoque es que sean los menos adolescentes que sean internados, que tienen que ver con la realidad de la vida. ¿Cuáles fueron las dimensiones exploradas en estas trayectorias geográficas? Fue la organización familiar, la infancia, los grupos, los grupos relacionales, grupos sociales, las ideas, nos centramos un poquito en las metas, qué era lo que quería, qué era lo que se buscaba, cuáles eran sus sueños, la escuela y el trabajo, la trayectoria delictiva, la escalada del toro, por ahí la llamamos, observamos que había un proceso gradual de empezar a cometer actos delictivos pequeños, pues se terminaba sin escalar, y algunos tenían muy marcados su alteriego en el sentido de, bueno, yo hago hasta aquí, pero no puedo hacer más, o sé que no llegaría tanto, y ellos sin embargo estaban como en una carrera ascendente en cuanto a la gravedad de que estaban dispuestos a realizar, también la cuestión de la alteridad víctima-ofensor, el consumo de drogas, y la situación a partir de la revolución. Algunas de las constantes que encontramos fueron ciertas necesidades insatisfechas durante la infancia, necesidades de seguridad, de atención, de afirmación, ausencia de la estación personal del padre, era muy constante la cuestión de la referencia al padre, mi estudio se centró en balones, y todos ellos mencionaban, había digamos como que dos grandes grupos, unos que tenían muy marcado respecto también a esta cuestión, la madre como civilizadora, o sea, la madre a la que les ponía, les decía, esto se hace, esto no se hace, que tenían muy marcadas las reglas de lo que estaba bien, de lo que estaba mal, de lo que se debe hacer y no se debe hacer, y sin embargo, también ahí en el proceso se daba que los padres, cuando recibían por el pueblo de los vecinos, o sea, alguien más que decía, oye, tú no estás en la situación, había una negación, no, no es cierto, incluso uno de los muchachos se reúne con la psicóloga de ese ensayo, reúne a su mamá, y delante de la mamá, la psicóloga le dice, mira mamá, quiero que sepas que sé esto, esto, esto y esto, y le dice, la pistola la guardaba en tal lugar de la casa, esta persona estaba así, y la mamá no es cierto, o sea, yo no puedo creer que eso haya sido cierto, porque, bueno, un montón de dinámicas, y por otro lado, teníamos padres que eran excesivamente permisivos, o abuelos, y les decían, bueno, mira, mientras tú hagas, puedes hacer lo que sea, pero yo no me dé cuenta, o cuídate que no te vaya a pasar nada, o ese tipo de cuestiones, y sin embargo, era interesante también ver, uno de los muchachos me decía, por ejemplo, no sé, yo creo que habría sido distinto si hubiera tenido un papá diferente, ¿cómo diferente? sí, o sea, si me hubiera regañado más, es decir, había como un reclamo también, de por qué no me ponían niñas, eran, bueno, varias de las cosas que observamos, ¿no? También encontramos que había una excepción escolar, la mayoría de ellos aceptaban de la escuela, excepción de uno de ellos, que seguía estudiando, la mayoría aceptaba la escuela, y es cuando empieza a profundizar, en dedicarse de lleno a actividades directivas, pero otros llevaban una vida paralela, también el inicio de la vida laboral en infancia, y temprano de adolescencia, fue una constante, la mayoría se convirtió trabajando en cuestiones informales, algunos desde las jardines, acompañaban a sus madres que trabajaban en casa, trabajaban en pequeñas tiendas, o comercios, o incluso en supermercados, trabajaban en partidos de embarcadores, y otro tipo de trabajos, también la mayoría pertenecen a clase baja, o clase media baja, aunque, encontramos casos, no de este grupo de estudios, pero sí de otros, que eran muchachos de clase media alta, que realizaron, por ejemplo, el caso concreto de uno de ellos, el secuestro de un amiguito del hermano, de cierto colegio reconocido, como parte de, algo que también encontramos acá, sentir ese proceso de adrenalina, y de descarga, y de retox, también encontramos una constante de consumo de alcohol y drogas, dentro de una edad, un inicio en la actividad delictiva, en grupos con otros jóvenes, es decir, no, no empiezan solos, hay una, iniciación para esto, también hay una ausencia de metas a futuro, de proyecto de vida, es decir, así lo decían, a los 30 años ya se está bien, y no hay como mucha visión, así lo decían, y dicen, un rey de ese, no, pues uno es el primer edad, ¿cuántas veces tenía? Pues como unos 35, para ellos eso era, Entonces, efectivamente, de repente uno siente el golpe ahí, pero, pero el punto es, es que también tenían esa idea, ¿no? Por ejemplo, decían algunos, bueno, yo, cuando, quiero, ya cuando esté grande, cuando tengo unos 30 años, a lo mejor si no voy a calmar, voy a dejar de andar de, en el desmadre, en el cándula, pero voy a hacer algo de mi vida, pero, como que sí, como que no también relacionaba, relacionaba mucho, el, el adultez, con el, formaba una familia, pero como que era algo como que si quería, como que querían a mi valiente, respecto a esa cuestión. También hay un alejamiento, respecto a las instituciones, las instituciones sociales, es decir, los grupos religiosos, educativos, todo esto, pero también ahí, respecto a, o incluso, se empieza a dar, en algunos de ellos, un mismo circunstanciamiento, respecto a la propia familia. Hay una búsqueda de determinado, tipo de consumo, es un consumo específico, como decían algunos, por ejemplo, sí tomar, pero un bucanas para ver si es la cosa, o sea, no es tomar cualquier cosa, es ir, pero ir a determinado antro, este, usó los de igualdad naturopos, porque es así como lo usaban ellos, Porque decimos los antropólogos de igualdad, antropólogos, es decir, los términos que me refieren, y precisamente, la acionización, parte de lo que ellos decían, de lo que habla, que va a llegar a dar el desmato. Y la adrenalina, también es algo experimentado, y buscado, como parte de la actividad criminal, es decir, es algo de lo que se busca, al momento de cometer un acto ilícito, pero también es un estímulo para cometer. Bien, como les digo, hicimos esta conceptualización, que no es descubrir el hilo negro, sino ponerle nombre, ubicar en cajas, pues lo que está ahí en la realidad, y que también aprovechamos, desde luego, teóricos de otras personas, bloquear, bloquearla, en el jale, o ojalá, y el desmadre, o andar en el desmadre, ¿qué es bloquearla? Pues bueno, para ellos bloquearla, o andar de loco, al menos en la ciudad de Chihuahua, porque he visto que en algunos lugares, es diferente andar de loco, o andar de loco, en otras regiones del estado, al menos, pero en la ciudad de Chihuahua, para mucha gente bloquearla, o en los locos, es parte como del estímulo, de consumidores de drogas, es decir, es un loco. generalmente, pero ellos bloquearla, lo hacen con reunirse, tener una reunión, o la noche, en algún lugar, para divertirse, puede ser también, algo que empiece, como dicen ellos, les digo, es un ritual, de convivencia a los adolescentes, que empieza en la esquina, o empieza en la amistad, en la casa del amigo tal, es una forma también, perdón, de evadir realidades complejas, que generan tensiones, uno de ellos, o varios de ellos, que nos preguntaba, bueno, ¿para qué no? es que me gusta agarrar el alucín, es que me gusta, es que meterme esto, o hacer lo otro, ¿por qué? porque entonces me empiezo a reír, porque entonces me empiezo a leer cosas, porque entonces, ya no me acuerdo de tal cosa, y ¿qué te gusta? bueno, mira, algo que me apendeje, no importa si lo decían ellos, o sea, algo que me... pero, también, hay una generación de alteración mental, un estímulo, recompensa de actividades delictivas, es decir, algunos incluso, no este grupo de estudio concreto, pero si muchachos estaban internos, y posteriormente otros, relacionaban, por ejemplo, el consumo específico de determinadas sustancias, con determinada conducta delictiva, ah, es que este robo, ¿por qué anda píntalo? ah, es que este biólogo, ¿por qué anda, se metió en un seque? ah, es que esto hizo esto, porque, esa es una de las ideas, que tiene, bueno, que encontramos ahí, y esto estimula, recomendar las actividades delictivas, el bloquearla, el irte de antro, pero también tener, este, ahora si tienes mucho lo que no, un encerrón, este, y meterte, un montón de cosas, y compartirlo con alguien más, que a lo mejor no tendría el acceso a eso, es parte de un estímulo, para seguir la actividad delictiva, pero también, es a veces lo que, te hace valiente, por así decirlo, o también es lo que te hace, como ellos decían, evadir, porque, lo voy a mencionar, lo de la tarde un poquito, cuando ellos hablan de, de jalar, el crimen, un jale, dicen, somos muy profesionales, ser muy profesionales, implica que no te relacionas emocionalmente, con lo que haces, bueno, este consumo de sustancias, implica un estado mental, alterado y comunitario, es muy importante, esto, o sea, no es solo, no es que se pongan a consumir drogas solos, o a agonizarse solos, tiene que ser en conjunto, y eso es algo, y eso es algo, y eso es algo, y eso es lo que les valoran mucho, incluso, poder invitar a amigos, que no sean parte de sus actividades, delictivas, o cuestiones asesinas, y como un mecanismo, y es un nudo, lo explicitaba de tal manera, debe de problemas, de responsabilidad, y también, incluso, el sentimiento de culpa, es como un amortiguazo. Bueno, el jale, el jale, creo que también usan acá en Juárez la palabra, jalar, está andando jalando, o le ando poniendo el camello, es andar trabajando, entonces, el jale para ellos dicen, es que esto sí es un jale, ¿por qué?, porque te expones en riesgo, o no jales, te tienes que arriesgarte, te tienes que meter, y al final de cuentas te pagan, sin embargo, no es lo mismo, me decía alguno de ellos, les digo, varios de ellos, se sentaron de la escuela, pero iniciaron a trabajar, uno de ellos me decía, es que mira, o sea, en cuestión de uno o dos minutos, puedes ganar hasta dos mil pesos, eso no lo ganas en la maquila, y otro me decía, ganaba bien cuando andaba en la obra, pues no empezaba a andar todo el día, jalando la obra, o en tal lugar, el jefe me gritó, y no, pues ya no te hace seguir, y acá, además, ese estímulo que dicen algunos, te sientes superman, es decir, no es como tener, me decimos, es que por ejemplo, cuando estaba en la escuela, me iba muy bien, era un alumno destacado, y me reconocían, pero no es igual el reconocimiento que tienes acá, con otros chavos, o entre la misma gente, sentirte superman, y que puedas controlar la vida de las personas, es interesante, lo menciono aquí como paréntesis, que cuando nosotros hicimos esta actividad, de la víctima sustituta, ella decía, qué diferente se ven aquí, sin un arma, a cuando estás, a expensas, por ejemplo, el caso de ella, no muy concreto, que era un muchacho, ok, que, en cañón al esposo, bien, aquí tienes profesionales, les digo, lo que decidieron hacer empatía, culpa por la víctima, de hecho, me decían a ellos, si yo te conozco aquí en el antro, o en algún otro lugar, y luego te quiero asaltar, ah, no, disculpame, no quería asaltarte aquí, o sea, si hay una relación, no puede darse el trabajo, en ese sentido, también es muy profesional, obtención de dinero en mayor cantidad, ya por último, para que el equipo nos tome, el desmadre, pues es eso que les decía, ¿no? ser de roche, tiene que ver con lo que habla, ser de roche, dinero a acompañar a otras personas, que también andan en actividades delictivas, es una expresión de anónimo, un tipo de evasión de la realidad, es una sensación de poder, de sentirse superman, de andar arriba, de sentirte plafoso, de sentir que todo lo puedes, de que no hay límites, y es también el consumir, el gasto del rutin, es, si me permiten, usando la comparación de la antropología, cuando se habla de las fiestas en los pueblos, cómo es que un pueblo va a estar tanto, cómo es que una familia pobre va a estar tanto en la financiera, pues es una inversión cultural, es decir, esto te mantiene para que se replique lo que se está haciendo, igualmente el desmadre, este, te permite ver que, ah, mira, o sea, si haces esto, vale la pena, ellos me lo decían, accedes a tales lugares, no te revisan para entrar, los tránsitos que dejan pasar, hasta te piden a veces que les desdoban los federales, o cuestiones así, y bueno, pues yo creo que, ahí me dedico para poner el tiempo de mi compañera, y si hay preguntas, pues hoy todo lo vemos, muchas gracias. Gracias. Ahora procedo a presentarles al doctor Luis Martín Monárez Lainez, él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Estructurales y de Género por la Guasicota, y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Ciencias Occidente. Es docente de los Departamentos de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud de la Guasicota, y de un tiempo para acá, como él mismo lo menciona, sus gustos académicos versan sobre la vida cotidiana, las prácticas culturales del día a día, las relaciones de poder, el género de los hombres, las identidades socioculturales, la antropología médica, el estudio de la música y del fútbol, juego de tronos, y todo aquello que raye en el sentido común. En su ponencia presentará un análisis sobre dos colectivos de jóvenes artistas urbanos de Ciudad Juárez, y cómo enfrentaron un contexto de violencia que irrumpió en el Estado durante los últimos años, manifestado en muertes, secuestros, tortura, y la militarización de la ciudad. Mostrará cómo la práctica del baile y de las artes circenses desplegadas por estos colectivos, suscitó procesos de resiliencia, que les permitió enfrentar una vida cotidiana llena de violencia, y con escasas oportunidades. Las agrupaciones de estudio Fearless Group y Cipolectivo, representan un segmento de intensas y heterogéneas presencias juveniles en Ciudad Juárez, una intensa área de frontera con Texas, y una larga historia cultural. Ambos colectivos son parte de una ciudad flatulada por diferentes tipos de violencia, subjetiva, sistémica y simbólica, marcadas por la disputa de dos poderes hegemónicos por parte del crimen organizado y de un Estado autoritario. Pero los jóvenes de los colectivos de estudio muestran sujetos activos con propuestas específicas para reconstruir el tejido social de su ciudad y con posiciones políticas. Bueno, pues, primero que nada, gracias a mi colegio, a la maestría y al proyecto Hucho del Barrio por la invitación, y gracias a ustedes, ¿no?, porque está difícil andar en esta ciudad con lluvia, y bueno, que se dieron el tiempo para oírnos con nuestros canes. Y bueno, como mencionan, eso es más o menos lo que yo les quiero presentar, más un bono, ahí porque pues es viernes, y pues viernes es un viernes y no un bono. Hoy les explico de qué es. Básicamente lo que yo les traigo es un poquito compartirles y ponerles a su disposición mi tesis. Relatos de resistencia a procesos juveniles identitarios frente a la violencia, los casos de Filio Scru, y el colectivo de Ciudad Juan de Chihuahua, presentada el año pasado, aprobada por unanimidad. Se equivocaron también, primero se acabaron en aceptar el doctorado, luego en aceptarme la tesis. Ya está hecho, ya, no pasa nada. Y antes de comentarles, y yo creo que aquí podríamos también hacer una breve reflexión en por qué nos interesan los temas de jóvenes, qué ofrecen las juventudes a más de 30 años desde que en México se iniciaron estos temas allá por el final de los 80, después de que tengamos lo que teníamos todavía, gracias a Dios, gente como Valenzuela Arce, como Rosa Maradillo, como Marilso Orteaga, como Luis Monateras, y otros más aquí en Juárez, como el mismo Salvador Cruz, Salvador Salazar, y otras más personas que se dedican a estos estudios de jóvenes, pues qué ofrecen, más allá de aquellas personas, aquella raza mercenaria, para bajar recursos, o para generar papelitos, o etcétera, se dedican a estos estudios de jóvenes, qué nos dejan, como académicos, o como personas comunes y silvestres, estudiar esas juventudes que ofrecen epistemológica, ontológica, académica, y socialmente, analizar prácticas y posicionamientos juveniles, ¿no? Y en mi lo personal, a mí lo que me ofreció, pues es, estos rollos antropológicos, como sociedad, si observamos a los jóvenes y a las jóvenes, antropológicamente, observar al otro nos pone a relieve lo que son, lo que no son, pero sobre todo lo que uno no es. Entonces, como sociedad, observar ese ámbito juvenil pone en relieve lo que no somos, como sociedad, y lo que no somos hacia ellos. Entonces, yo creo que ahí tenemos mucho, mucho, mucho por investigar todavía otros 30, 40 años más de estudios juveniles. Y yo les quiero platicar simplemente, yo tenía una idea diferente para mi tesis de doctorado, era la construcción de masculinidades en un entorno violento, y después de un año de trabajar aquí, en el trabajo de campo, cambió, y el arte, y los colectivos artísticos urbanos surgieron como una posibilidad de analizar, y de eso les quiero platicar. así rápidamente, dos preguntas de investigación, ¿no? Las dos tienen que ver con cómo jóvenes en Juárez, particularmente dos colectivos de artistas humanos, enfrentan ejercicios de violencia, o de violencia sexual, plural, cómo a su vez, al enfrentar estos ejercicios de diferentes actores, crean y construyen alternativas propias a esas violencias, y las alternativas son pues dos posicionamientos artísticos, una es el teatro o circo social, que involucra otro tipo de artes, y el breakdance, y a esto, a estos dos colectivos, yo les quería aplicar un ejercicio teórico de qué significaba ser hombre, pero sobre todo con la tenuante de un periodo de violencias sociales exacerbadas que pudiesen modificar la práctica masculina, sin embargo, un tiempo después de convivir y cuando yo regreso a Guadalajara a continuar con el doctorado y a analizar el cuerpo de información, me doy cuenta que no era nada más qué significaba ser hombre, sino era qué significa ser joven frente a un contexto violento, frente a una un sistema social que no les permite pues mucho rango de acción, y al analizar, 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 pues bueno, quité un poquito el eje del género de los hombres y subí a estas cuestiones de violencia, es por eso que que ahí es el principal eje que les quiero presentar, que de la violencia pues cómo resisten y cómo pueden llegar a ser de alguna manera resilientes estos dos grupos de estudio, pero sobre todo antes de eso yo tenía que hacer un análisis de una historia breve de Ciudad Juárez, mi formación de historiador me permite hablar de contextos y sin contextos pues no podemos hacer nada, no podemos analizar nada, y Ciudad Juárez tiene una larga historia a pesar de lo que digan los centros hegemónicos de Estados Unidos y de México, Juárez se puede ser aparte, ¿sí? Juárez es como dicen aquí un laboratorio social y yo tenía que explicarles a gente jalisquilla, aunque no se van a lamentar por decir jalisquillas, es con cariño, les tenía que explicar a gente de Jalisco qué significa Ciudad Juárez, pero para eso había que hacer un viaje histórico para sobre todo concentrarse en ciertas etapas. Juárez no se puede explicar del todo para mí de los 20 para acá del siglo pasado. La ley Bolstead en Estados Unidos afectó sobremanera a Juárez, el programa Bracero, la llegada de la vaquiladora y después yo me concentro en un periodo específico de violencias que es a partir del 93, 94 con lo que mi tía Julia Monárez llama el asesinato sistemático de mujeres, los que ocupamos sus feminicidios. Después en el 2008 con esta fallida guerra narco del expresidente Calderón pues se exacerba todo. La detección de Sauro Reyes en el paso abre no rompe la presa de agua sino rompe una alcantarilla llena de mierda que nos ensucia a todos. La llegada de los federales, la llegada de tanquetas y de autos de vehículos militares y lo que estamos todavía viviendo ahorita que ciertos medios manejan que la violencia se fue y regresó y nunca se fue para mí nunca se fue y en todo este contexto juarense o juareño como le quieran decir pues están estos dos colectivos que les traje una imagen de un Fibles Club un grupo que representa el taller de breakdance del parque central de esos programas de asistencia social que tiene el gobierno del estado que inició con los últimos regímenes friistas tratan de rescatar a chavos en las colonias alerañas al parque central por medio del baile y en otro colectivo no les traje fotos en las deboitas y en las deboitas siguen pues es decir colectivo era una casa de cultura era porque ya no existe duró muy poquito la casa de cultura representaba el espacio de práctica y de actividades de otro colectivo llamado Colectivo Marimalá y la casa de cultura el colectivo representaba este espacio para las actividades les voy a contar cómo llegué con estos dos cómo los escogí porque más bien como dice Matío Gutmann ellos escogieron a mí y me permitieron trabajar y convivir con ellos pero quedémonos con que uno si colectivo es arte silcense y el otro Fibes Club es rectas y les quiero compartir un poquito como ya les he hablado del capítulo 2 que no puedo no puedo pegar la cruz de mi parroquia mi mamá escuchaba mucho Juan Gabriel y por eso le puse esos títulos al capítulo 2 porque de hecho todavía el canal 2 bueno porque antes era el canal 56 nos hace sentir pareces con Marietas de Juan Gabriel y Juan Jesús es el número 1 y yo me preguntaba neta aquí en Juárez todo es diferente aquí es donde debe vivir Dios por lo que nos enseñó el mundo juarense del 2008 para acá entonces por eso yo titulé así mi capítulo 2 y el capítulo 5 es donde yo abro estos rollos de de circolectivo y como generaron actividades artísticas para paliar esa esa violencia como el arte les significa y les resignifica su práctica juvenil aquí tenemos a Bolo y el bus es es unión para de alguna manera evitar algunas cuestiones medio sospechosas se llama Bolo porque su juguete preferido era un Bolo y está en pleno centro de de la ciudad haciendo su práctica semaforeando como lo dicen ellos a nivel teórico pues me basé para estudiar a este circolectivo este grupo de artistas ursenses pues en el teórico de la cultura en el Elvis de la teoría cultural es algo Gijek Gijek ahí lo vemos bien comodito en su en su camita pensando en Hegel en Lacan y en todo lo que Levy Gagall dejó cuando se casaron no sé si sabía que tenía un chisme eran mis esposos no fue porfano no se preocupen no hubo no hubo dolor y Gijek habla de dos tipos de violencia la violencia subjetiva que es la que nos maneja el grupo de Cavada y de Televisa y de Televia Azteca nuestros sindiceros el grupo del Piero y del Diario en sus titulares la violencia subjetiva ese desorden ese hecho irracional esa desestabilización que sucede en las ejecuciones los robos los carjackings y Gijek dice nos 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 nos